La vida en la ciudad es muy hermética. ¿Por qué se separaron Mariano y Bernardo? ¡Van con Muriapobre! Ahora cuando les lave la cabeza, sus chicos no sabrán por qué llorar. ¡Que no vuelvan malos, loco mío! Sweet Baby presenta el primer shampoo duo infantil. Shampoo y crema de enjuague de una vez, para que el lavado sea más rápido y más cómodo para todos. Nuevo Sweet Baby Duo para niños. Y se acabaron los dramas. Por el lavado de cabeza. ¿Por qué no los sacaron antes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.